El Tribunal Supremo de España confirmó la sentencia de 21 meses de prisión y multa de 2.093.000 euros al futbolista argentino Lionel Messi por tres delitos fiscales en los que defraudó a Hacienda por 4.2 millones de euros. En un comunicado, el tribunal precisó que rebaja de 21 a 15 meses de prisión la pena impuesta a su padre como cooperador necesario al apreciar la atenuante de reparación del daño por la devolución a Hacienda por parte de su hijo del dinero defraudado. Los cargos son por sus declaraciones del Impuesto de la Renta de Personas Físicas de 2007, 2008 y 2009 en los que defraudó por los ingresos obtenidos por la explotación de sus derechos de imagen. Pese a esto, es muy posible que el jugador no llegue al reclusorio debido a la ley española que dictamina que quienes reciben una condena menor de dos años de cárcel puedan pagarla con trabajo comunitario o una multa económica. Notimex.